Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robreser, a un nuevo vídeo, y bueno, pues que en el día de hoy, viernes 27 de agosto, en el día de hoy, vídeo de hoy que venimos a comentar, pues las noticias más destacadas, ¿no?, del día de ayer jueves, y evidentemente hay que empezar hablando de Afganistán, o de noticias o de cuestiones relacionadas con Afganistán, pero no solamente vamos a hablar de ello en este vídeo, que lo estaréis viendo, pues, más pronto, ¿no?, de la habitual, seguramente a eso de las 3 de la tarde, sino que a última hora del día, pues tendremos también un pequeño vídeo de estos grabados con el móvil sin editar, hablando precisamente de Afganistán, pero centrándonos más en el apartado internacional, ¿no?, en el desastre, en el bochorno que está sufriendo Estados Unidos, Biden, el G7, y la rendición absoluta de Occidente, ¿no? Pero bueno, entrando directamente en materia y hablando precisamente de Afganistán, Vox, que ha pedido al gobierno acoger en España a cristianos afganos y que el resto se encarguen países musulmanes, lo decía en Twitter el grupo parlamentario de Vox en el Congreso, gracias a ellos, pues, el gobierno iba a considerar prioritarios a esos cristianos afganos, diciendo que sí que son asimilables en Europa, y también Vox en Twitter, pues, que las democracias occidentales son su último refugio y, bueno, evacuarlos, que es una obligación moral, y el resto que se han acogido por países de su entorno, ¿no? Entonces, esta cuestión que pide Vox sí que es cierto que tiene varios puntos de vista, ¿no? Yo creo que lo más importante y lo primero de todo es saber que, por supuesto, la inmigración siempre tiene que estar relacionada con la situación económica y social de un país, es decir, los flujos migratorios dependen de la capacidad económica y de la situación social de un país, creo que eso es algo básico, ¿no? Luego, en segundo lugar, es cierto que los cristianos en muchos lugares del mundo siempre son los grandes olvidados, ¿no? Porque montaron la campanita del BLM este por un delincuente como George Floyd, ¿no? Porque era una persona negra, sí, pero de los cristianos asesinados en muchos países de África o de Asia por motivos religiosos, pues, nunca nadie pone la pierna en el suelo, se arrodilla y nunca nadie hace absolutamente nada, ¿no? Son siempre los grandes olvidados, ¿no? Luego, en tercer punto, es cierto que este espectro poblacional, por así decirlo, que muchos tienen orígenes europeos, sobre todo en algunos países de Oriente Medio, pues, sí que es cierto y es verdad que tienen, o, bueno, podrían llegar a tener, digamos, una adaptación a la vida occidental y a la vida europea, pues, mucho más fácil que, bueno, digamos, otras culturas, ¿no? Otras religiones que, por supuesto, son completamente incompatibles en el siglo XXI. Al fin y al cabo, tenemos en pleno siglo XXI a individuos que siguen matando el nombre de... Por eso siempre a mí me gusta decir que, por supuesto, no todas las religiones son iguales. De hecho, estaréis viendo la noticia de la Gaceta de la Iberosfera, un imán en Canadá, insta apoyar a talibanes y señalar a los cristianos son nuestros enemigos. Es decir, es muy importante ser consciente de quién es el enemigo, ¿no? Como si fuera un sketch de Gila. Es muy importante saber quién es, ¿no? Porque, evidentemente, no todas las religiones son iguales en pleno siglo XXI y no todo el mundo se comporta con las mismas características, ¿no? Y, por supuesto, este espectro poblacional de cristianos que viven en esos países de Oriente Medio, entre ellos ahora mismo Afganistán, que es lo que nos ocupa, pues, por supuesto, que es del espectro poblacional, pues, que más va a sufrir las consecuencias de la llegada de estos radicales al poder que quieren aplicar la ley Sharia. Al fin y al cabo, países teocráticos desde un punto de vista musulmán y, repito, o Islam. No todas las religiones son iguales y no todo el mundo, por supuesto, se comporta igual. En pleno siglo XXI seguimos viendo a gente que mata el nombre de Alá. Que yo sepa, en siglo XXI ningún cristiano va por ahí cortando cabezas como hacen otros, ¿no? Por tanto, pues, bueno, esta petición de boxe, como digo, pues, puede tener aspectos positivos, puede tener aspectos negativos. Sí que es cierto que, bueno, entre todos estos refugiados que han ido viniendo a distintos países de Europa, pues, ya ha habido detenciones en algunos países, en Reino Unido, en Francia, de gente peligrosa. Aquí el CNI, pues, ya está rastreando y trata de buscar a contrarreloj a sospechosos, ¿no?, entre los refugiados que puedan llegar a España. Pero, por supuesto, es cierto que tiene una adaptación mucho más fácil a la vida occidental, pues, estas personas que los amigos de la religión de la paz. Aún así, pues, la acogida de personas, que es cierto que ya hay varios países de la Unión Europea que también están a favor de esta medida, siempre tiene que venir, siempre tiene que estar relacionado con la capacidad económica y social de un país. Y, bueno, tenemos que ver si España tiene la capacidad económica de acoger a estas personas o no, que, como digo, tendrán muchas más facilidades que otro tipo de individuos. A mí también lo que me da mucha rabia es ver cómo empresas, Airbnb, por ejemplo, y luego también el gobierno de España, que ha montado un fotocall para hacerse un montón de fotos en Torrejón de Ardoz, pues, está diciendo que le va a regalar, pues, pisos a los afganos que están viniendo y una paguita y demás. A mí eso me parece lamentable. Me parece lamentable cuando tenemos 30.000 desahucios anuales en España, cuando tenemos millones de parados, empresas que se cierran, su vida mansalva de impuestos, le ocupan una casa a una pobre señora de 90 años, su cuidadora cuando estaba en el hospital, y aquí nadie puede hacer absolutamente nada. O sea, realmente es una situación de antes que lamentable lo que estamos viviendo en España en general, ¿no? Y, por tanto, pues, que venga gente de fuera y encima tenga todo tipo de facilidades, a mí personalmente no me parece bien, ¿no? Por tanto, hay que valorarlo muy bien, pues, el tema de esta acogida de personas, pero que, por supuesto, pues, este tipo de sujetos en esos países orientales, ¿no? Y de Oriente Medio, pues, claro que son de los espectros poblacionales que más van a sufrir y, bueno, pues, habrá que tratar de buscar alguna solución. Evidentemente, la solución, pues, era muy sencilla y es no haber hecho lo que ha hecho Joe Biden, que ha sido el responsable y el que ha desencadenado pues todos los problemas y toda la inestabilidad en Oriente Medio, pero, como digo, de eso ya hablaremos en un brevísimo vídeo a última hora de la tarde, ¿no? Bueno, la Gaceta de la Iberosfera, que también nos decía complacencia con el islamismo, el diario El País censura en un artículo que se recuerda que las mujeres podían vestir libremente en Afganistán en los años 70 y dice que fomentan la islamofobia, ¿no? Bueno, un artículo lamentable por parte de El País del día de ayer, ¿no? Por parte de este medio mamporrero de extrema izquierda al servicio de los radicales y no de Occidente, también Santiago Abascal, que por supuesto lo denunciaba en Twitter, ¿no? El país que está más cerca de Kabul que de Occidente y pretende emborrar la libertad y el recuerdo de ella y, bueno, esa es la memoria histórica, ¿no? Pues, realmente un artículo vergonzoso a mí y ya, sinceramente, no me sorprende, ¿no? Porque la extrema izquierda aliada de este islamismo radical, pues, bueno, son realmente, pues, acuerdos, ¿no? Entre sujetos, pues, que sería impensable, ¿no? Desde un punto de vista racional y lógico, ¿no? Pero, bueno, ahí lo vemos y vemos a El País, pues, bueno, diciendo que era un problema, ¿no? Que las mujeres pudieran ir con minifalda por la calle, mejor que tengan que ir con un burka o con un cachotrapo en la cabeza, ¿no? Por lo tanto, la situación en Afganistán que es muy complicada desde todos los puntos de vista, a nivel internacional, geopolítico, esto va a tener también, por supuesto, gravísimas consecuencias en Occidente, es la humillación y el bochorno absoluto de Biden, la humillación y el bochorno absoluto de, bueno, pues, de Occidente en general, también del G7, Donald Trump, por supuesto, ya ha salido, va a decir que Biden, pues, bueno, ha cometido, evidentemente, el mayor error de toda la historia de los Estados Unidos y, bueno, tenemos esto, pues, lo que ocurre ayer cerca del aeropuerto de Kabul, como digo, esto ya lo comentaremos en un brevísimo vídeo a última hora de la tarde, ¿no? Porque tiene muchas aristas y, bueno, sinceramente, pues, nos comen vivos, nos comen vivos algunos y, bueno, realmente es una situación de antes, claro. Pero, bueno, dejando a un lado Afganistán y centrándonos ya en lo que ocurre en España, que sí que es cierto que también tenemos bastantes cositas aquí, bueno, ya estaréis viendo en pantalla cómo Sánchez y Casado comienzan el deshielo ante la sorpresa de Ciudadanos y Vox, no es casualidad. Es decir, que aquí ya vemos un claro acercamiento de Pablo Casado con Pedro Sánchez en todo el tema de lo de Afganistán, que parece mentira que Pablo Casado no quiera pedir la comparecencia de Marlaska, parece mentira que Pablo Casado, con el tema de los menores también, de las devoluciones, que también se ha aliado Partido Popular y Partido Socialista, parece mentira que Pablo Casado, pues, bueno, digamos que aplauda con las orejas lo que ha hecho Pedro Sánchez en todo el tema de la repatriación, que ha sido un auténtico desastre, de hecho, solamente se han dedicado a hacer fotocalls en Torrejón de Ardoz y no ha dado ningún tipo de rueda de prensa, no ha dado explicaciones en el Congreso de los Diputados, únicamente va por distintos pueblos de España a hacer un poco el ridículo, porque en todos le abuchean, ese es el amor que tiene el pueblo español al peor presidente de la historia de España, pero bueno, aquí ya vemos un claro acercamiento del Partido Popular al Partido Socialista, concretamente de Pablo Casado a Pedro Sánchez a nivel nacional. A mí, sinceramente, esto no me sorprende, yo creo que llevo aquí, bueno, anunciando una gran coalición a nivel nacional muchísimos meses, por una sencilla razón, porque ya vemos un claro acercamiento Partido Popular, Partido Socialista en muchos gobiernos autonómicos y municipales, ¿no? Y bueno, pues ese deshielo, ¿no?, como dice Voz Populi, pues que ya empieza a aparecer, con ese acercamiento, como digo, del líder del PP y del presidente del gobierno. Bueno, pues esto yo creo que es importante, ¿no?, que los votantes lo tengan en cuenta. Pero vamos, que no solamente ocurra a nivel nacional, también lo tenemos en Andalucía, el PP de Andalucía, que aspira a grandes pactos con el PSOE sin descartar presupuestos, sanidad, ley del suelo, fondos europeos y reforma del sector público. Es decir, el Partido Popular de Juanma Moreno, que cuando gana las selecciones habla de que por fin hay un cambio, por fin se consigue echar al Partido Socialista, y llega la hora de la verdad, y una vez más el Partido Popular echándose en brazos del Partido Socialista de Andalucía, del Partido de los ERE, de la corrupción, de la miseria, del paro, de los peores datos de empleo, de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. A mí, personalmente, tampoco me sorprende que Juanma Moreno esté cada vez más cerca del Partido Socialista. Al final, que a voto ya no ha cumplido ni un punto del pacto de investidura con Vox de enero de 2019. Vox, por supuesto, ya dejó de apoyar al gobierno. Y, bueno, pues aquí tenemos la clarísima gran coalición autonómica en Andalucía. Esto, evidentemente, debería de pasarle factura, por supuesto, a Juanma Moreno. No solamente todo eso, sino también todo lo que ha hecho en estos últimos meses, de condonarle deudas millonarias a sindicatos, de cerrar perimetralmente un montón de provincias, restringir derechos fundamentales, quería aplicar lo del pasaporte discriminatorio en los bares, dejar tirado al sector hostelero y servicios, etcétera, etcétera. Es decir, tiene una historia el Juanma Moreno de esos últimos meses realmente lamentable, ¿no? Y ahora, con ese acercamiento al Partido Socialista, pues ya se quitan la careta completamente. Lo denuncia Vox, por supuesto, en su Twitter. Juanma Moreno, que traiciona a sus votantes para recuperar el bipartidismo y que nos entran enfrente porque impediremos que los andaluces vuelvan a sufrir las políticas progres. Que eso se trata bien, por supuesto. Juanma Moreno no ha desmontado ni un chiringuito del Partido Socialista, ni una red clientelar del Partido Socialista, y comprando los mantras progres todos los días y a todas horas. Esto es el Partido Popular en Andalucía, ¿no? Que disfruten sus votantes lo que han votado. Y luego también Juanma Moreno, que incumple todos los acuerdos firmados con Vox y también con todo el tema de esta inmigración ilegal, que, por supuesto, no está ofreciendo ninguna solución el gobierno autonómico, ¿no? Lo mismo que, por supuesto, el gobierno central del PSOE. Por lo tanto, pues bueno, aquí vemos al Partido Popular. Ayer comentamos en vídeo, ¿no?, los últimos ridículos de los señores del Partido Popular. Aquí vemos clarísimos acercamientos y pactos del Partido Popular con el PSOE en Andalucía, que ya han pactado algunas leyes. Acercamiento de Pablo Casado con Pedro Sánchez. Y, bueno, eso es importante, o estos movimientos, ¿no? Son importantes, pues, de cara a unas elecciones, pues, que la gente lo tenga en cuenta y la gente se acuerde de lo que está ocurriendo, ¿no?, pues, en este país, en esa comunidad autónoma y también a nivel nacional. Y, bueno, pues, por supuesto, como siempre se dice, en política no hay que descartar ningún escenario y la gran coalición, por supuesto, cada vez es más evidente. Por ahora, señores, simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, podéis estar al like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que puede ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.